Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al fin Yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Porque para amarme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Voy a darte el doble Pero para que me odies Sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple pasó Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Hierba mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y Grupo Firme Ahí nomás A las cocas Y no te imaginas Te vi, me viste Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo Que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso Después de eso Nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos Nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido Era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo Analizando la ruptura La versión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos Nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos Repitamos Lo de la primera cita Ya, ya, ah, 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 ah En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable No tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Que te va mi huerga Que te va mi huerga Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de su hora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más No es por acá No es por acá No es por acá No es por acá Que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra En tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste a sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Y tu corazón Si le pasó hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente Y a la crente chaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y tu corazón Y por un grupo firma Y así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innumorable, una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombres sepa recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y de paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la gran te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karim León y Grupo Firme ahí nomás Pa' las cocas Y no te imaginas que me muera Te vi, me viste, al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Ya laboraba el desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso, a la luna y un concierto pa' Tijuana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah, yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Y a la otra que nos va a hacer Uh... Mm 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 En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como que eres tú y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable No tan buen mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Canto, silente y sutil, entre cada átomo Entre cada célula vives tú Canto, silente y sutil, entre cada átomo Canto, silencia y sutil, entre cada átomo